Siganme muchachos por acá Ahí donde está, mire, ahí donde está la ventanita prendida Esa es Acerca a sus hijos por aquí Ah caray ¿Qué pasó Rafa? ¿Cómo está? ¿Dónde es Miguel? ¿Qué anda haciendo por aquí? No, pues yo nada más aquí andaba paseando con los muchachos Y yo creo que le traemos serenata a la Nadia ¿Cómo que la Nadia? Pues yo también No me diga Pues no trae novio Pues si nos andamos Ah sí Sí Pues qué dice, nos la aventamos y a ver a quién pela Pues nos la aventamos Órale, ¿cuál le gusta? Échisela que le guste más ¡Eso! ¡Pero que me acompañe patrulla! A ver muchachos, acérquense Ay, qué laureles tan verdes Qué rosas tan extendidas Si piensas Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme Y no estás comprometida ¡Vamos a ver muchachos, acérquense! ¡Vamos a ver la pregunta! ¡Vamos a ver muchachos, acérquense! 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 ¡Échale! La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Ya cerró la ventana ¡Agua, Rafa! ¡Agua! ¡Vamos con el aire! ¡Corre! ¡Corre! ¡Híjole, ojalá que no sea de riñón! ¡Ja, ja, ja!